Y nos reunió y nos dijo que no se podía seguir en este sentido, que estaba todo muy mal y que había que arreglar esto y que íbamos a hacer un servicio, porque ya estaba bien de todo lo que estaba pasando. Y ese servicio estaba ordenado por su majestad el rey. Sencillamente recordarle a Felipe González en la entrevista de ayer con Fortes que no diga que se estudió el sumario, porque el sumario, como he dicho antes, fue una falsa. Bueno, pues ahora sí. José Antonio Iglesias Díaz, si no me equivoco, es tu nombre y tu apellido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues perfectamente. Por aquí, por Galicia, aguantando el temporal. Bueno, pues nada. La verdad es que ha sido un poco casual. Yo te voy a comentar cómo ha sido dar contigo. Si no me equivoco, alguna vez nos ha escrito al canal de YouTube, ahora que estamos hablando con todo este asunto. Bueno, y donde decía, bueno, pues un poco ratificando las cosas que contamos, incluso esa hipótesis de la cual me gustaría hablar contigo. Bueno, la figura de Juan Carlos I, que es protegida por esa ley de secretos de Estado. Bueno, pues hay mucha hipótesis de que él es el que estaba detrás y tú, en algún comentario, bueno, lo confirmabas también hablando en primera persona. Es decir, que tú fuiste protagonista. Y voy a empezar preguntándote por ahí, ¿qué pasó el 23 de febrero? ¿Dónde te encontrabas? ¿Cuándo se te informa de tu participación en este evento? Y si quieres, darnos un relato desde el principio de todo tu actuar y de las personas que te rodeaban. Todo comienza, pues, el día 23, lunes de 1981, sobre las 3 de la tarde. Yo estaba libre de servicio, me llaman y me dicen que tengo que ir a Madrid, con otros 6 o 7 compañeros. Fuimos en dos coches, desde Arganda del Rey, que estaba a 26 kilómetros, a Príncipe Vergara, de aquella que se llamaba General Mola, 246, que era donde estaba y está el Parque de Automovilismo de la Guardia Civil. Allí había mucha gente, compañeros. Unos nos conocíamos de vista, otros no, y no sabíamos realmente nada. Hasta que sobre las cinco y media de la tarde, más o menos, pues, a cada grupo de personas las reúnen sus jefes correspondientes. A nosotros nos tocó el capitán jefe del subsector de tráfico, porque yo estaba, yo pertenecía a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Y nos reunió y nos dijo que no se podía seguir en este sentido, que estaba todo muy mal y que había que arreglar esto y que íbamos a ir a hacer un servicio, porque ya estaba bien de todo lo que estaba pasando. Y ese servicio estaba ordenado por su majestad, el rey. Es decir, esa es la información que se daba a todas las personas, o por lo menos los que te acompañaban, a formar parte de un evento que no tenías mucha más información, sino que era una orden del rey, ¿no? Era un servicio mandado por su majestad el rey. Bueno, pues, si el que no quisiese ir, que diese un paso al frente. Bueno, evidentemente nadie dio un paso al frente y ya subimos a los autobuses. Una vez que subes a los autobuses, fue un poco así un síntoma de sorpresa, porque no eran coches oficiales, eran coches particulares. Y nos dirigimos al Congreso de los Diputados. De aquella no causó mucha sensación, pero luego, cuando pasó el tiempo y iba viendo las cosas, fue claro, desde donde salimos, que es en Príncipe Vergara, 246, a la Plaza de Neptuno, hay como seis kilómetros y todos los semáforos estaban en verde. Eso fue que estaba preparado. ¿Me explico? Sí, sí. Llegamos al Congreso, allí cuando bajamos los autobuses, un tropel muy grande, pues, la policía incluso parecía que nos saludaba. Yo no conocía a nadie, hasta que, cuando entré en el Congreso, por una puerta giratoria, la le di, y la persona que iba delante de mí era un guardia civil que iba con un tricornio. Se me resbaló la mano y le di un golpe por atrás, y antes él sacó una pistola debajo de la chaqueta, le llamamos guerrera, pero es la chaqueta, y vi que llevaba dos mantecaos y era el teniente coronel tejero, yo no lo conocía. ¿Qué son dos mantecaos? Dos estrellas de ocho puntas. Ah, vale. Entonces, yo esta es una historia que la tengo repetido tantas veces, que claro, ya es cansina, pero lo que realmente me llevó a hacer esta entrevista ahora mismo, o que más es la entrevista, es que es vergonzoso, por parte de los medios de comunicación, que a raíz de una charla y de un romance que tuvo Juan Carlos I con esta señora, con Bárbara Rey, ahora salga todo esto, porque el rey le dijo a Bárbara Rey, valga la redundancia, de que estuviese cuidado. ¿Qué es lo que sabía el rey? Mira, hay una cosa muy clara sobre el 23F. El 23F nunca fue un golpe de Estado. El 23F fue un arreglo que quiso hacer Juan Carlos I con Alfonso Armada y su equipo. Nadie lo ha dicho todavía, pero sí lo saben, y lo que estoy por decir yo ahora lo sabe mucha gente, pero muy poca gente dijo nunca nada, porque todo esto estuvo tapado por los medios principales de comunicación, tanto escritos como el país y el mundo, ya no digamos la razón en ABC, la televisión, la primera, la dos, la otra y la otra, y tanto Felipe González como Aznar siempre estuvieron tapando al rey. El 23F nace siendo presidente de los Estados Unidos, siempre los Estados Unidos por el medio. Reagan llamó, no Reagan, creo que fue Henry Kissinger, llamó al embajador, que ahora no me acuerdo el nombre, pero por las fechas se puede mirar, llamó al embajador de los Estados Unidos en España y le dijo, vas junto del rey y le dices, ¿qué pinta un presidente de gobierno que está en contra de la OTAN, es amigo de Yasser Arafat, amigo de Fidel Castro y amigo de Gaddafi? Como sigáis así, vais incluso a perder las Islas Canarias. Esto está escrito en algún sitio, que yo no me lo saqué del horno, y todo esto yo de aquella no lo sabía, pero ahora una vez que estuve allí me veo en la obligación de informarme. Entonces ahí empieza la enemistad entre el rey y Suárez. De hecho, hay una frase que fue muy popular en su día, donde decía, Suárez le decía al rey, a mí me ha puesto aquí el pueblo español. Y el rey le contesta, Juan Carlos le contesta, y a mí 300 años de monarquía. A todo esto, por el medio, se empezó a hacer todo lo posible para machacar a Suárez. Y todo el mundo se apuntaba al carro, porque de hecho los socialistas, en aquel momento Felipe González, estaba llevando collejas de Billy Brandt, porque no daba ganado a las elecciones para derrocar a Suárez, y estaba ya preocupado. Aquí se habla mucho y dicen que es mentira, que tal, pero hay una cosa muy clara. Cuando Enrique Mújica y más gente del PSOE va a hablar con Armada a Lérida, dice que no es verdad, que él fue allí a hablar, a preguntarle por cosas, por cosas de, como estaba en la Comisión de Defensa, en el Congreso, que fue allí a preguntarle cosas del Ejército. Si tú quieres saber algo del Ejército, aquí tienes que preguntarle o al ministro, o a gente importante, no a un gobernador militar que está en Lérida. De hecho, también se habla, y esto hay vídeos de Antena 3 que se ven, donde tanto Alfonso Guerra y Joan Reventós, que eran dirigentes del PSOE, se dedicaron a ir por las comunidades autónomas, preguntando qué les parecía. En este caso, en Euskadi, le preguntaron a Marcos Vizcaya, que de aquel momento era el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, le preguntaron a Marcos Vizcaya qué le parecería un gobierno de concentración mandado por un militar. Y dijo que de eso nada. De ahí una frase que también creó su historia, de Arzallos, que dijo, por mí como si ponéis un obispo. En conclusión, una vez que todo esto está pasando, también hay otro vídeo de Antena 3, donde Felipe González dice que está dispuesto a un gobierno de concentración o de lo que sea. Y todo eso era para acabar con Suárez. Porque concretamente ayer, en el programa de Fortes, de Xavier Fortes, de 24 horas, que es un tanto... Donde estuvo Felipe González, ¿no? Sí, 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 sí. Le pregunta una periodista, que ahora no me acuerdo del nombre, qué pasa con los papeles de 23F que están ahí guardados. Yo personalmente creo que cuando gobernó el PSOE y estuvo de ministro de Defensa Bono, esos vídeos que había, pero no eran vídeos, eran... ¿Cómo se llamaban aquello? Las cintas y todo eso que había, fueron destruidos. No estoy seguro, pero a mí me dijeron que sí, que lo destruyeran. Entonces, ayer Felipe González, cuando le hace la pregunta a la periodista y le pregunta por los secretos oficiales, cuando se van a estar... Felipe González le viene a decir que no, que la gente mide el sumario, que estudiando el sumario ya se sabe todo. Pero qué vergüenza de sumario y qué farsa de sumario, si sabemos perfectamente que el que organizó intelectualmente todo el tema del 23F, por ejemplo, la ida de los autobuses desde donde me llevaron, desde Príncipe Vergara al Congreso de Diputados, fue José Luis Cortina, que era el segundo jefe del CNI o del TSID. Sí, del Servicio de Inteligencia, sí. Y cuando en campamento, que fue donde fue el juicio, el fiscal le empieza a apretar en un receso, Cortina coge un teléfono y llama a alguien a Madrid. Vaya usted a saber quién era. Y entonces, ¿qué pasó? De 12 años que le pedía el fiscal de cárcel a Cortina, quedó absuelto, porque le dijo, como me sigan apretando, como me sigan apretando, suelto lo de Carrero Blanco. Yo, eso está escrito en algún sentido. Lo de Carrero Blanco, sí, como ya has dicho bastante cosas, tengo hoy tres, cuatro preguntas, comentarios, precisamente, ya que estamos hablando, o quiero meter el dedo con el tema de los Estados Unidos, la OT y tal, y demás, precisamente una de las hipótesis, parece que es clara, que el atentado de Carrero Blanco, una participación también de la CIA, siempre la injerencia de los Estados Unidos, incluso los acuerdos, Kissinger estuvo con Franco, luego también parece que 75, es decir, la transición tuvo un papel importante, incluso con lo que estamos viendo actualmente, con el Sahara, con el socio que tienen los Estados Unidos, que es Marruecos, bueno, pues ciertas concesiones. Y has comentado varias cosas. Al hilo de Suárez, hay una pregunta, o una pregunta que te quiero hacer, hay una cosa que Bárbara Rey, confiesa que conoce a Juan Carlos I en 1977, y ella hace campaña por la UCD, y precisamente por Suárez, dice que hay una persona que le pide que haga esa campaña, no dice quién, pero yo entiendo que, en este caso fue Juan Carlos I, que al inicio, digamos que Suárez, representaba la transición con el franquismo, creo que era el jefe de propaganda, el franquismo tenía un papel importante, ¿no?, durante la dictadura Suárez, y que, bueno, pues te quería preguntar precisamente, cuál es la, si realmente, cuál es la relación, antes de que desde Estados Unidos llamasen, y dijeran que ese señor no podía ser de presidente, por todo lo que has estado comentando, ¿tú crees que es claro, no sé si lo tienes claro, o te queda alguna duda de quién estaba detrás de esa noticia? La relación entre Suárez y el Rey era buena. ¿Tú crees que Bárbara Rey hizo campaña por Suárez, porque se lo pidió Juan Carlos I, en esa época ya tenía una relación con él? No lo sé, yo eso no te lo puedo decir que no lo sé, me imagino que sí, pero no lo sé. Yo lo único que sé, que una de las causas, el motivo, la ley motivo del 23F, nace ahí, en el tema de los Yankees, y la llamada Juan Carlos, y el tema de todos contra Suárez. Hay otro elemento, que es el giro, un poquito más adelante de esa época, o bueno, por esa época, porque ya sabéis que, en el 82, no gana el Partido Socialista, una de las primeras cosas que hace, es el referéndum con el tema de la OTAN, empezó con una campaña de no a la OTAN, y ahí hay un giro, precisamente vinculado a la guerra, está Eduardo Serra, no sé si tú conoces a este personaje, que fue el maestro, fíjate, fue el maestro de Bardají, de Rafael Bardají, que fue el responsable de relaciones internacionales, de FAES, y que, digamos, se fue luego a la directiva de Vox, y empezó a tener relación con Steve Bannon, él lleva en Atlantic Council, el think tank de la OTAN, desde 2004, y, te quiero preguntar, precisamente, todo ese movimiento con la OTAN, y una de las cosas que se dice, ¿no?, de, de Serra, es que él es el único que ha estado en todos los gobiernos, estuvo en el gobierno de la UCD, en el gobierno de Felipe González, y en el gobierno de Zanar, siempre dentro de temas militares, decía que era alguien puesto por Juan Carlos, y otros dicen que está puesto por los Estados Unidos, porque fue, según algunos libros, algunos investigadores, fue el que la pieza clave, o una de las piezas claves, para ese cambio dentro del, del PSOE, en el gobierno de Felipe González, para estar a favor de la OTAN, y de la compra de esos F-16 o F-14, a los Estados Unidos que estaban defectuosos, bueno, ¿qué nos puedes aportar de este, continuando, ¿no?, con esto que decías que había una llamada a los Estados Unidos? Julián, yo, la llamada, lo leí, y lo vi en algún sitio, en un vídeo, no te puedo seguir mucho hablando, pero antes de, no te voy a, no te puedo contestar a eso, porque no lo sé, pero volviendo al 23F, y a la reunión de Felipe González de ayer, de la entrevista de Felipe González, cuando la periodista, le pregunta, él dice que se miren el sumario, y yo me digo, ¿y por qué no le preguntan, a Felipe González, si Armada, hubiese entrado en el hemiciclo, si le iba a votar o no? Eso es lo que tienen que haberle preguntado. Claro, porque recordemos, hay una cosa que ha estado saliendo, o que hemos recordado, que hemos estado analizando aquí, es el papel de Juan Carlos I, y como, digamos, por recordar la actualidad, en el audio, habla de que, yo me río de armada, como, fíjate, como comparado con Sabino, que es alguien desleal, como después de ser tenido en la cárcel, ha estado, encerrado, digamos, en la cárcel, y no ha dicho ni una sola palabra, y hay que recordar, y tú que estuviste ahí, digamos que, ahí hay un punto de ruptura, supuestamente, por los investigadores, armada, se reunió, por parte del rey Juan Carlos, con Tejero, y no le contó, es decir, le contó el plan, la parte ejecutiva, pero no el tema del gobierno, y ahí Tejero se vengó, cuando se enteró, que había un gobierno, de salvación nacional, donde estaba, Felipe González, Tamame, que era del partido comunista, luego, ha estado en Vox, ¿qué nos puedes contar también, de ese gobierno, de salvación de Armada, y la figura de Tejero, cómo actúo? Perfecto, eso sí puedo, mira, te estaba contando, que ya entré en el hemiciclo, detrás de Tejero, ¿no? Luego tardé un rato, entrar, y ya fui al hemiciclo, y allí, allí me pasé las 14 horas, estando en el hemiciclo, al principio de todo, un señor, que se llamaba Juan José Rosón, que era ministro del interior, se acercó a mí, por casualidad, y le dije yo, ¿dónde nos venimos a ver? Y él me miró, y me dijo, ¿usted quién es? Y dije yo, yo estuve con su hermano, hace unos días, el hermano era un general, Antonio Rosón, Luis Rosón, que había tenido un atentado, por un tema familiar, había estado con él, entonces él me dijo, que me parecía aquello, y yo le dije, que aquello, pues, la poca libertad que tenía, la iba a perder, entonces yo, durante toda la noche, pues, tuve contacto con él, y le ayudé en lo que pude, mucho no, pero, él quería muchas cosas, pero en un momento dado, Rodríguez Agún, que también con él estuve, y hablé con él, todo esto, cuando lo llevaba al servicio, ¿no? Para hacerle cosas, a sus necesidades, le dijo, es mejor, que no salgas de aquí, porque Rosón quería salir, y me pedía la norac, y la gorra, y tenemos el guardia, de nuestra parte, entonces, yo estuve con ellos, le di todo el apoyo que pude, que mucho no podía ser, y en un momento dado, había la doctora del congreso, que se llamaba Carmen Echave, fue quien consiguió, escuchar, armada, decirle, el nombre, del gobierno de concentración, que iba a haber, a todo esto, me voy para atrás otra vez, y quiero que quede claro, lo siguiente, cuando armada, sale del cuartel general del ejército, donde era jefe, segundo jefe, Gaveiras, José Gaveiras, que era el jefe principal, también gallego, se cuadra, le saluda, y le dice, hasta luego presidente, y armada, no va directamente, al congreso, primero va a Zarzuela, que de ahí viene, que Sabino le dice, que nombre al rey, y entonces, armada, le contesta a Sabino, Sabino, los socialistas, me votan, y se marcha al congreso, todo esto, son las 11.50, no son las 12, y va acompañado de Aramburo Topete, mi director general, que era director general de la Guardia Civil, el problema está, en cuando él entra en el congreso, y se va a reunir con Tejero, están ahí hablando, y le enseña, le enseña el gobierno de concentración que había, donde aparece Felipe González, Latona, Tamames, bueno, toda esa gente, es conocida, porque de momento nadie, nadie de los que está ahí, dijo que no estuviera ahí metido, al revés, ha habido algunos que lo han confirmado, y que se le pidió silencio, y que no se habla así, entonces, ¿qué hace? Entonces, Armada cometió el error, de enseñarle a un teniente coronel, a los dos mantecados, que te dije antes, enseñarle la lista, entonces Tejero, montó en cólera, y le dijo que de eso nada, Armada, se vio, tan, 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 frustrado, que ya no pudo hacer nada, entonces, llama al rey, al rey, a Moncloa, a Zarzuela, y le dice, señor, Tejero se ha vuelto loco, esto hay que reconducirlo, y de ahí vino la reconducción, porque una cosa, una cosa que tiene que dar muy clara, al pueblo, a nuestra gente, al pueblo, que no puedan seguir mintiéndonos, 43 años, mira, para mí, sería una satisfacción, antes de morirme, que esto saliese a la luz, mira, los dos generales más monárquicos, que había en España, de aquellas, eran Jaime Milán del Bosch, y Armada, eran los más monárquicos, y esto no era un golpe de Estado, porque todo el ejército estaba a lo que Juan Carlos dijese, si Juan Carlos decía para adelante, para adelante, si decía para atrás, para atrás, o sea que Juan Carlos fue quien instigó todo, y fue el que montó todo el tema del 23F, ayudado por Armada, y también, y también, y también, de una manera, sómera, de otra manera más suave, con el apoyo, pues que, por ejemplo, Enrique Mujica, se había, había reunido con Armada, y todo el rollo que había hecho. Algunos políticos, claro, con los que iban a formar el gobierno. Claro, entonces, esto, dicen que no es verdad, pues claro, todo esto lo va tapando, entre, mira, yo creo, que esto nunca se va a saber, porque creo que las cintas, las destruyeron, a mí Rosón, ministro del interior de aquellas, me dijo, claramente, no hables mucho de esto, pero claro, esto hace ya 40 años, o 43, ¿eh? Pero, que las cintas, las destruyeron. Sí, de hecho, ayer, ayer en el programa, creo que fue Objetivo 10, creo que se llama, que primero hablaron del tema de Albice, luego hablaron del tema de Barra Reyes, había alguien que había estado, en los servicios de inteligencia, algo así, y decía esto que dices tú, y dice, bueno, ¿para qué quieres que se desclasifique, los secretos de Estado, cuando vayan a por ellos, van a ver que, ya los han destruido todos? Es decir, que esa es una de las hipótesis que están lanzando. Mira, otra cosa, es que esto es, son tantas las cosas, yo, vamos a ver, nosotros fuimos allí, nos llevaron, y después, cada uno supo lo que, lo que, hizo lo que creyó, lo que creyó conveniente, lo que, conveniente. Yo estoy, orgulloso, de haber hecho lo que hice, porque yo apoyé, creo, a la democracia, mucho más que el rey, me atrevo a decir esto, porque desde el primer momento, me puse con rosón, a sus órdenes, no podía hacer mucho, pero algo sí, algo sí, en cambio, el rey, esperó, hasta la una de la madrugada, para salir en la televisión, cuando vio que, de dónde venía, de dónde venía el viento, porque hay una cosa muy clara, si Armada, entra en el hemiciclo, Armada, hubiese quedado, hubiese quedado, como quedó, el rey después, y nadie ligaría, a Armada, con Tejero, ni con Milán del Bosch, ¿me explico? Sí, sí, totalmente, de todas maneras, hay una cuestión, más allá que lo decías al principio, ¿cómo puede ser, que 43 años después, esto siga, totalmente tapado? y aquí hay un elemento, que yo he repetido varias veces, la inviolabilidad del rey, no solamente está en la constitución, no solamente es una inviolabilidad judicial, hemos visto una inviolabilidad política, y ahí el bipartidismo, lo hemos visto claramente, como PP y PSOE, no solamente, protección, no ya proteger, porque no es proteger, sino que incluso le dio los recursos, para que tú pudieras tener el afer, con centenares de amantes, luego incluso pagar, dinero por su silencio, que luego hemos visto, cómo está saliendo, incluso, no sé si tienes algo, que hablar, o si conoces algo, de la chica, que falleció en el 77, Mozoroski, que estaba embarazada, dicen los rumores, que de cinco meses, del rey Juan Carlos, pero, lo que sí hemos visto, es una inviolabilidad, aparte de la política del PSOE, mediática, y yo te quiero preguntar, por tu experiencia, esto es un hecho, no hace falta que me lo confirmes, porque, ahora están saliendo, todas estas cosas, después de 40 años, cuando muchos periodistas, sabían mucho de esta información, pero si te quiero preguntar, directamente, porque tú sí que, has sido entrevistado, y por medios progresistas, si lo quieres llamar así, o el país, te hizo una entrevista, y en televisión, ah, dos, bueno, y en televisión española, también has estado, cuéntanos tu experiencia, si todo lo que tú contaste, salió publicado, que es la parte que omitieron, y también tu experiencia, en televisión española, antes, antes, cuando empezamos, he dicho, que muchos, saben mucho más que yo, y están callados, por conveniencia, yo ya me negué, dos veces a ir al país, me negué a ir, porque, para ir allí, y contarle, y luego no te ponen, lo que tú dices, el periodista, el periodista que a mí me entrevistó, la primera vez, llamaba Joaquín Prieto, se murió, y la segunda periodista, se llama Natalia Junquera, pero, me acuerdo perfectamente, con Joaquín Prieto, que fui a Madrid, y me invitó a comer allí, por detrás del Congreso, en un restaurante alemán que hay, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que dan codillos y cosas de esas, ahora no me acuerdo el nombre, y hablando, yo le dije varias cosas, y él me llevaba a toda la contraria, le dije que, por ejemplo, durante el 23F, y una semana antes casi, toda la fuerza que había, en Torrejón Tardoz, de los americanos, estaba acuartelada, soldados acuartelados, creo que los príncipes, tampoco fueron al colegio ese día, ni el príncipe, ni las infantas, por eso el otro, le dijo a la señora esta, de que tuviera cuidado, si lo sabían todo, que no sabía nada, era lo que fuimos allí, ¿me entiendes? Eran los que sabían todo, son estos, y no lo dicen, porque lo quieren tapar, y lo seguirán tapando, porque interesa taparlo, interesa taparlo, a los medios fuertes, y los medios fuertes, en este país, sabemos quién es, a tres media, el país, la televisión, Antena 3, Telecinco, etcétera. Pero concretamente, en esas entrevistas del país, ¿hubo alguna parte, de lo que tú hablaste, que omitieran? ¿Qué parte fue? Pues por ejemplo, esto que te estoy diciendo, de los aviones Hawks, que estaban controlando, el espacio aéreo, de que en Valencia, había, estaba la flota americana, muy cerca, y que, la gente estaba, cuartelada, en los cuarteles, porque hay una cosa, hay una cosa muy clara, todo el ejército, estaba a lo que dijese el rey, todo, si el rey decía, para adelante, era para adelante, decía, para atrás, para atrás, no es que se levantase Tejero, y Milán del Bosch, eran todos, porque, en el hemiciclo, cuando saltamos el congreso, yo salí muchas veces, del congreso, y estuve fuera, en la calle, y veía compañeros, algunos de información, que me decían, iglesias, no digas que estamos aquí, y algunos mandos, que alguna vez, fui al palas, no porque me, hacerle un recaudo, para saber, lo que se estaba manejando, en el palas, y volví a entrar, y ya hice llamadas, por teléfono, pero desde fuera, desde una cabina, y de una vez, me encontré, con un señor, que fue capitán, un capitán bastante notable, y un cliente coronel, y me dijeron, gallego, ¿qué andas haciendo? y yo le dije, no, ustedes están aquí fuera, si sale bien, van para adentro, y si no, se quedan fuera, yo estoy dentro, no sé si me entienden, lo que estoy diciendo, entonces, aquí había gente, que sabía mucho, 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 y los medios de comunicación, también, también, sobre todo, gente del país, y no voy a poner nombres, pero, pero, en televisión española, también tuviste experiencia, ¿no? fuiste y, no, en televisión española, no lo estuve, el vídeo que te mandé, es de la televisión gallega, ah, vale, vale, era de, de V, era un programa, claro, como me has dicho, lo de Ford, yo seguía, lo he relacionado, pero es el padre, claro, no, a televisión española no fui, vale, vale, no fui, y bueno, que tu experiencia también en la televisión galega, ¿qué tal fue? No fue la, no era la televisión galega, este era un canal, que pertenecía a la voz de Galicia, y era V Televisión, y ahí conté, pues, lo que, lo que vi, que el rey no, no participó, pero no estaba en contra del, del golpe, del 23F, y que, y, incluso, en esa reunión, la periodista, que se llama Fernanda Tabarés, el programa, no sé si fue a raíz de, de mi entrevista, el programa desapareció, la voz de Galicia, que también es otra de las, de los periódicos que recibe cientos de miles de euros al año, de la Junta de Galicia, entonces, me dijo que estaba otro invitado allí, que era un tal José Fortes, que era un capitán de la UMD, de la Unión Militar Democrática, que se fundó hace años aquí en España, concretamente, es el padre de Xavier Fortes. Sí, sí, por eso, cuando me lo contacte, por eso yo lo he vinculado con la televisión española. Entonces, este hombre estaba allí, y no estuvo muy de acuerdo con lo, cuando dije yo que, el golpe lo había parado Tejero, porque le repetí esto, de que si Tejero, deja pasar a Armada, se hace el, Armada, al gobierno, al presidente del gobierno de concentración, y claro, a los socialistas le interesaba mucho, porque era una manera, porque él estaría un par de meses o un año, no iba a estar ni un año, y volvería, porque todo era contra Suárez, y después a Suárez le hace muchos monumentos, y su hijo traga con todo lo que le metan, pero a Suárez lo machacaron, lo machacaron desde fuera y desde dentro del partido, y de eso lo sé yo bien, porque... En eso hay algo en el que está de acuerdo todo el mundo, es que el plan A era hacer una moción de censura, y el plan B era dar un golpe así, con un gobierno de concentración, porque, por lo que sea, tú hayas dado una hipótesis, había que acabar con Suárez, lo cual es extraño, porque había tenido el apoyo de Juan Carlos I en su arranque, así que bueno, es llamativo, te voy a, si te parece, terminamos con las preguntas del público, y antes un comentario de Maidole64 desde YouTube, que nos dice, qué pena que ya no esté mi padre para oír esto, con los palos que le dio la Guardia Civil, por decir más o menos estas cosas, te hago preguntas rápidas, si quieres, como son varias, para que la respuesta la haga rápida también, dice Lereire, ¿sabes si es verdad que prepararon incendiar el Congreso? Es uno de los rumores que se hablaba, lo de incendiar el Congreso, yo no sé en qué punto de verdad, si realmente hubo algún tipo de amenaza de ese tipo. Mentira, mentira. Fake news. Vale, Laura Laurea, ¿cuántas veces le han pedido que cierre la boca y quién? Ninguna. Ah, mira. Es decir, si acaso lo que han hecho es luego omitir cosas de las entrevistas que has hecho y ya está, ¿no? Seguro. No, no, después del desconcierto, sin saber dónde vas, ¿qué se siente al escuchar tiros en el Congreso? No sé si recuerdas, si tienes en tu memoria toda esa tensión, el momento álgilo, cuando, bueno, el momento ese de los disparos y todo eso. Miedo. Se siente miedo. Si quieres, cuéntanos, cuando te he dicho que seas corto, creo que estás exagerando, estás haciendo casi monosilábico, pero cuéntanos un poco más de ese momento que recuerdas. Estaba impostado, había gente ahí, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que hay como ciertos políticos que se hacen como los valientes. Es raro, ¿no? La verdad, no sé qué recuerdas tú o qué te llamó la atención de ese momento donde hubo gente que se metió de bodecaño. La verdad es que cuando entré por el pasillo, llegaba hubo tiros y me metí en un baño y me a fumar un pitillo, de aquella fumada. Y luego, cuando entré en el congreso, pues dos compañeros dispararon al aire con las metralletas y entonces eso es, para mí, tanto Carrillo como Suárez como Gutiérrez Mellado fueron personas como se dice, con un par de, porque se mantuvieron sentados. Es decir, ¿tú crees que eso fueron reacciones no actuadas, sino que fue un impulso al ver que ya se estaban encendiendo en esa acción, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, ahí preguntan también Carlos MC, ¿qué civiles había dentro del congreso esperando el cambio de régimen? Dentro del congreso, a esta pregunta, yo lo tengo que decir es que, pero ya era avanzada la noche, vi una gente en los palcos de arriba que nunca más volví a ver en toda la noche y desaparecieron y eran civiles, pero no sé quiénes eran. Bueno, dos preguntas más. ¿Qué le pareció, no sé si viste el documental de ficción del 23F que hizo Éboles, que era como muy realista y que coincide bastante con lo que tú cuentas y con lo que yo imagino que fue? No sé si lo viste. Sí, sí, lo vi. Está bien, está bien. Al final dijo, todo esto es un sueño, es decir, no es ficción, pero parece que fue una manera de decir, están, todos estos son secretos reservados, no se puede decir, pero seguramente haya sido muy parecido a esto, ¿no? ¿Tú crees que fue bastante parecido a lo que contaban ahí? Bueno, pues, el 23F que yo viví es el que te acabo de contar y el Éboles va por ahí, más o menos. Sí, sí. Bueno, pregunta también que es la primera intervención a Oronplay 666. ¿Qué rango tenía José Antonio en ese momento? Perdón, ¿qué rango tenías en ese momento? Yo el rango que tuve en la Guardia Civil fue de soldados. Ajá. Y creo que también había... Guardia, Guardia segundo, Guardia segundo, lo más bajo que hay. Vale. Y con esta, si te parece, terminamos. Misantropía dice, ¿qué lecciones crees que se pueden aprender del 23F para futuras generaciones? Vamos a ver, podría ser un poquito, alargarlo un poquito. Mira, yo después del 23F le mandé una carta que creo que te la mandé a Felipe González en septiembre del 83 y yo no le pedía trabajo. Le decía que había que cambiar cosas. Y entonces a eso le dije que me acordaba de él cuando estaba con la chaqueta de pana en sus discursos y decía que la libertad había que defenderla cuando se tenía y no llorarla cuando se perdía. pero yo no le pedía trabajo porque el trabajo yo ya iba a tener pronto porque me iban a dar el trabajo por otro lado en una empresa de telecomunicaciones y yo le decía eso porque lo del 23F han cambiado ya muchas cosas y tienen que cambiar muchas más. Por ejemplo en la Guardia Civil había un artículo que desapareció quedó derrogado que decía que el Guardia Civil como soldado veterano era ajeno a toda responsabilidad cuando había cumplido bien y finalmente las órdenes de sus superiores. Eso está anulado. No sé si yo conseguí algo de eso no lo sé yo me fui en el 83 y me fui Es un dato biográfico importante no sé si fue en cuanto pudiste y tuviste otra alternativa laboral pues saliste de ahí de la Guardia Civil No, yo me salí sin tener alternativa laboral Ah, ni siquiera Me fui porque ya no aguantaba más no aguantaba más porque yo soy una persona que con 18 años emigrés viví en Inglaterra 10 años estaba acostumbrado a otra clase de vida en un momento dado me estaba casado con un hijo y tenía que buscarme la vida fui a Alemania me fue mal y volví a España y como era hijo de un Guardia Civil hice el servicio por la Guardia Civil el servicio militar hice por la Guardia Civil y si no hubiera sido por el 23F hubiera seguido pero yo a raíz del 23F no es que me hubiesen tratado mal pero vi cosas que no me gustaban porque la justicia y los reglamentos deben ser igual con uno que con otro es decir me da igual que gobierne el PSOE que el PP que el otro la ley tiene que ser siempre igual y no cambiarla en función de los colores que estén gobernando ¿me entiendes? y a raíz del 23F solo viví tonterías y pijaditas que te hicieron y con eso pues colmó el vaso y entonces yo me fui por eso ¿me entiendes? hay otra cosa que conste y lo dejo así que es realmente vergonzoso con esto yo creo que empecé que los medios de comunicación vuelvan a sacar el 23F por el tema del romance del Rey con Bárbara Rey total porque hay que sacarlo de 23F porque pudo haber sido una desgracia para todos para todos bueno antes de dejarte que te despidas por si algo se te ha quedado en el tintero que quieras comentar a nuestra audiencia Lorenz nos comenta por aquí tremenda entrevista muchas gracias Lorón humilde, sincero y humano gracias a José Antonio una persona digna dando igual da igual su ideología es un comentario una persona digna dando igual su ideología no sirve para guardia civil bueno yo no estoy tan de acuerdo si quieres coméntanos esa hay yo esto lo hablo mucho creo que es una etiqueta pasa con la policía con el ejército y con los guardias civil que una persona digna o incluso dice es que al final toda la gente ahí de facha de derecha bueno que opinas porque creo que tú eres una persona bueno más o menos de valores más más progresistas pero que opinas de este comentario que es muy habitual no solamente en la guardia civil sino también en la policía y en el ejército mira la policía la creó Franco la policía nacional que hay ahora los grises fueron los grises primero la creó Franco en el año 41 y en el año 41 Franco intentó abolir la guardia civil pero había un cuñado de él que era Camilo Alonso Vega un general importante en el régimen franquista que le dijo no te deshagas de la guardia civil que la guardia civil controla bastante controla más que el ejército porque eso lo hacía Franco por revancha porque cuando fue la guerra civil la guardia civil en Barcelona permaneció fiel a la república concretamente el general Aranguren y el coronel Escobar y entonces pues Franco luego Franco los acusiló pero Franco en revancha les quería deshacerse de la guardia civil pero es que la guardia civil no tiene que ser ni de Franco ni de PSOE ni de la guardia civil es algo que debe ser del pueblo y está para defender los intereses del pueblo pero claro cuando llegamos a la realidad hay cuatro cuatro de cerebrales por ahí tanto de un lado como del otro que solo saben hablar pues cosas tonterías porque con la guardia civil con Franco pasó más hambre que un maestro de escuela se decía ¿me entiendes? y la policía poco más y menos y la poca libertad que teníamos en junio en febrero del 81 lo hubiéramos perdido si aquel que no era un golpe si aquello va para adelante porque un golpe de estado no adelanta nada es todo regresivo yo viví en Inglaterra el golpe de estado en Chile porque vivía con chilenos y sé un poco de lo que iba el tema ¿me entiendes? y bueno en definitiva que bueno yo no hablo mal de nadie sencillamente sencillamente que no hay nada como una democracia pero una democracia justa no como la que tenemos aquí en España y efectivamente aquí ahora mismo en manifestaciones yo estuve en una manifestación el domingo pasado en Santiago de Compostela pro Palestina y bueno hablamos de ella ¿me entiendes? hubo cargas hubo cargas y detención si van fachas no les hace nada fachas quiero decir sí fachas y cuando van los otros pues ven a palos tampoco es así claro que efectivamente en Galicia justamente ha coincidido que en la Coruña fueron la peña Boquerón donde hay neonazis y tal que destruyeron coches y tal y bueno pues tampoco hubo ni detenidos los estuvieron acompañando y hubo bastante bueno no te quito más tiempo aparte de un montón de temas pero sí que te quiero dar la oportunidad de bueno que nos comentes o que te despidas o si hay algo que quieras decir para cerrar a nuestra audiencia sinceramente que sencillamente que nada pues fue un episodio de mi vida que no me gustaría irme y cuando digo irme morirme sin que la verdad salga a relucir y que creo por la información que tuve yo que me dio personas que ya no están entre nosotros en este caso Juan José Rosón de aquella ministra de la intervención en funciones que pudo haber sido ministro con el PSOE cuando eran los 82 pero no no quiso y pusieron barrio nuevo que ya no va no va a haber nada que descubrir ni que sacar sencillamente recordarle a Felipe González en la entrevista de ayer con Fortes que no diga que se estudió el sumario porque el sumario como he dicho antes fue una falsa de hecho ahí está la documentación que lo dice cuando fueron a juzgar a José Luis Cortina el segundo el segundo jefe del CNI en aquel momento Bueno pues nada José Antonio muchísimas gracias veremos si no te tengo que volver a entrevistar que todavía me imagino saldrán muchas más cosas y no sé si alguna ya que ya veis la lengua no era muy inteligente como digo yo no es el lápiz más afilado del estuche Juan Carlos I pero que ahí alargaba todo el secreto de Estado no sabemos si saldrá algo más o confesará algo más pero en todo caso bueno tu testimonio es muy importante que tú estuviste en primera persona viviéndolo y te agradezco muchísimo así que gracias por este tiempo y por dar la oportunidad de conocerlo de primera mano así que un fuerte abrazo José Antonio aparte que nos ves habitualmente os vais a ir a comentar que algunas veces nos ves Sí, sí alguna vez os veo algunas dos veo Milito Milito en Podemos ¿sabes? Ajá muy bien ahí está bueno pues muchísimas muchísimas gracias José Antonio y nada que nos sigas viendo por muchísimo tiempo y veremos ojalá y se cumpla tu deseo que no digamos que no nunca a ver no solamente por tu caso sino por el de la sociedad en general que tenemos derecho a conocer nuestra nuestra historia y bueno ojalá y se cumpla tu deseo que es el deseo seguramente de la mayor así que lo dicho un fuerte abrazo José Antonio igualmente para vosotros chao llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo de desmontar inventos 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 Gracias.